A todos nos tenemos que volver ojos para estar haciendo reportes porque eso nos va a hacer más eficientes como municipios. En próximos días tenemos una agenda muy amplia este mes, el día 11 presentamos el programa de gobierno, el día 20 se va a hacer la primera consulta a la sociedad que es Participa León, el día 20 también vamos a tener la presentación de León 450, o sea cómo visualizamos a León y qué vamos a hacer, y luego tenemos el día 19 la presentación que tiene que ver con estos reportes del nuevo modelo para estar interactuando con la ciudadanía en reportes ciudadanos que va a ser muchísimo más eficiente y se los vamos a estar presentando.